El día de hoy me encuentro en la Fiscalía General del Estado. Vine a intercone una denuncia contra Francisco Miguel Arias, mejor conocido como Paco Aguirre, por el ejercicio indebido del servicio público, tráfico de influencias e enriquecimiento ilícito. Ya que muy probablemente ha venido ejerciendo labores que impiden el libre ejercicio de los servicios que dice prestar en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Pero además pudiera estar haciendo uso de esta investidura como miembro del mismo para conseguir contratos con organismos públicos del gobierno del Estado de Aguascalientes. Actos con los cuales indebidamente puedan concederle espacios publicitarios, ya que además todos sabemos que es director de un periódico local conocido como LJA y además es socio de la empresa Tercera Vía. Y es necesario que se investigue si no se ha valido de esta influencia o de su cargo para tener este tipo de contratos y hacer acciones que van en contra de la propia ley. Es por lo que le solicito al fiscal que se investigue el gran aumento patrimonial que resulta inverosímil, que ha tenido en tan poco tiempo, sobre todo de un año a otro, que es muy pequeño, por su empresa de comunicación, ya que seis veces más de lo que venía presentando, o lo que venía teniendo como ingreso de un año a otro. Y la verdad es necesario que se investigue. Por lo que también solicito al fiscal, porque es muy conocida su relación personal con el encargado de comunicación del gobierno del Estado y además con el propio gobernador, que se inicie la investigación y se haga la carpeta correspondiente y no se le dé acceso a la misma, solamente si hubiese un acto de molestia justificado. Entonces le solicito al fiscal que se investigue estos hechos y estos actos que la verdad son de importancia y de interés público.